La investigación del caso Puebla, donde presuntamente elementos del ejército mexicano dispararon y dieron muerte a presuntos delincuentes ya sometidos, está a cargo de la Procuraduría General de la República. Así lo dio a conocer el general Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien esta tarde en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y del secretario de Marina Armada de México, Almirante Vidal Soberón Sáenz, inauguró en esta capital la sucursal 14 del Banejército. Indicó que la Sedena está colaborando en la indagatoria de la PGR y acatará el resultado de la investigación. Se está investigando, es cuestión de la Procuraduría General de la República, nosotros no estamos investigando, es la responsable de la Procuraduría. Señaló que la Sedena está investigando la parte que le corresponde sobre el actuar de los soldados en los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, en Palmerito Tuchepán, Estado de Puebla. Claro, nosotros investigamos la parte que a nosotros nos corresponde, que son los delitos de orden militar y donde hay responsabilidad, actuamos. Durante el enfrentamiento con huachicoleros, cuatro soldados y seis presuntos delincuentes murieron en el operativo que se llevó a cabo en contra de sujetos que se dedican a ordeñar ductos de Pemex. Puntualizó que el actuar del Ejército Mexicano sigue sin un marco legal para combatir a la delincuencia organizada en apoyo a las autoridades civiles. Pues esperemos que los legisladores sigan trabajando y nos den un marco jurídico que hace falta para poder seguir prestando el apoyo a las autoridades civiles, porque no es nuestra responsabilidad. Dijo que no se puede calificar el actuar de las Fuerzas Armadas por un solo hecho, ya que es mucho lo que se ha hecho en beneficio del país y de la sociedad. Martín Vallejo, Meganoticias.